El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ve, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, si bien lo podré vivir a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí, que para mí fuera importante. Corté yo solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si mal que otro cualquiera. Si bien todo sufrí a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si yo reí, también yo amé. Ahora sé que fui feliz a mi manera.